Lechetón Activo 2030 es una colecta de leche, iniciativa del Club Activo 2030 a la que se han unido otros grupos, logrando un mayor número de beneficiados a nivel nacional. Los miembros del Club Activo 2030, al hablar con NJ Productora, mostraron su satisfacción al finalizar esta tercera edición, cumpliendo con el objetivo de poder recolectar miles de litros de leche en envases Tetra Pak en beneficio a los niños más necesitados que residen en diferentes instituciones y contribuir a su sana nutrición. Agradecen al pueblo en general por la solidaridad que mostraron al aportar la leche, sin importar la marca, tamaño o variedad, en diferentes establecimientos. Llega una sonrisa de satisfacción a los diferentes miembros del Club Activo 2030 cuando ya pueden hacer entrega de la leche recolectada a diferentes instituciones y a la vez esa sonrisa se extiende en el rostro de cada una de las personas que hicieron su aporte con ese fin, dejando la labor más fortalecida para que en años venideros vaya aumentando cada vez más en la cantidad de leche que reciben los niños, ancianos y en general los necesitados. En el día de hoy estamos en el asilo de ancianos entregando 11 cajas de leche al asilo de ancianos, le queremos dar la gracia al pueblo mocano por su gran apoyo y masivo apoyo en lo que fue el lecheton 2013. En el día de hoy, como pueden ver, entregamos 11 cajas al asilo de ancianos, así que próximamente le estaremos informando los diferentes lugares donde serán entregados. En el día de hoy en la mañana estuvimos en la estancia infantil y en Conani haciendo una desentrega de leche. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a Alfonso, a Judith por su apoyo en lo que fue el lecheton 2013, así que lo esperamos en el lecheton 2014. Muchísimas gracias. No, ciertamente es muy gratificante estar de este lado, recibiendo primero las bendiciones y donaciones de cada uno de los ciudadanos que nos ayudaron con el lecheton y ahora la segunda parte del proyecto, haciendo las entregas correspondientes a los centros, albergues y en este caso al asilo de ancianos de la ciudad de Moca, donde hemos entregado una primera donación. Más adelante vendrán más donaciones, como te dije anteriormente, esto es una entrega que se hace por etapas y esta es la primera etapa de estas dichas entregas. Mi nombre es Orizabel Ventura y actualmente soy la administradora de esta institución Hogar de Ancianos, la Santísima Trinidad. A Mariani cuando vino le estaba diciendo que en buena hora llegó, porque casualmente pues esta institución recibía un aporte en leche de salud pública, pero ya hace varios meses que no lo estamos recibiendo. No sabemos cuál es la situación que se está dando, pero esto mismo ha cargado una gran necesidad en la institución, en lo referente a eso, a la leche. Pues le dije, bueno, en buena hora llegó, le damos las gracias por una vez más haber pensado en nosotros, en estas donaciones que ustedes están realizando. Y pues nada, que el señor siga abriéndole el camino a ustedes. A nombre de la población mucana, a través del Club Activo 2030 de Moca Incorporado, le hacemos la entrega de esta donación de leche al Asilo de Ancianos, esperando que sea de su fruto, satisfacción y de su nutrición para los señores adultos, los viejitos, como le dicen. Espero que les sea de mucha gratificación esta donación. Felicidades a todos los miembros del Club Activo 2030 en nombre de NJ Productora, marcando la pauta a seguir. Felicidades a todos los miembros del Club Activo YouTube.